... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Parques y Jardines, revaluará el estado del ficus de gran porte de la Plaza de la Encarnación... ...para evitar más caídas de ramas y solucionar el estado de uno de los árboles singulares de nuestra ciudad. Y es que este domingo uno de los ejes principales de este árbol se desprendió sin ocasionar daños personales. Inmediatamente un dispositivo compuesto por policía local, bomberos y especialistas del área de Parques y Jardines... ...llevaron a cabo las primeras actuaciones de seguridad, retirando las ramas desprendidas y podando alguna rama que estaba a punto de fracturarse. Según Parques y Jardines, la causa ha sido la pudrición interna en la inserción del eje de las ramas con el tronco principal. La delegada Evelia Rincón ha evaluado esta mañana el estado del ficus. Bueno, ahora mismo están aquí los compañeros de Parques y Jardines estudiando la situación del ficus en concreto. En principio se ha decidido cortar y podar las ramas más altas para compensar el estado del árbol... ...y que la gravedad no provoque que se vuelque para el otro lado. Y después se va a estudiar la base del árbol, se va a poner el tomógrafo en el entorno del tronco... ...para ver si la pudrición ha llegado a más sitios. Y también las raíces se van a estudiar con una escopeta de aire comprimido, con una especie de flecha de aire comprimido... ...que hará que las raíces se vean y podamos ver la situación real de las raíces. La caída del ficus de la Plaza de la Encarnación ha provocado la reacción de la portavoz del Grupo Municipal Podemos... ...Susana Hornillo, que ha asegurado que este incidente es producto de la falta de coordinación... ...entre el Gobierno Municipal y las asociaciones ecologistas que ya advirtieron del estado de este ejemplar. Hemos venido a ver la situación del ficus de la Encarnación porque nos preocupa que esto pueda volver a pasar en la ciudad de Sevilla... ...desgraciadamente es el segundo ficus que es protagonista de una mala gestión del arbolado aquí en nuestra ciudad. Y como digo, nos preocupa que esto se vuelva a repetir porque ya los colectivos ecologistas vienen demandando... ...vienen denunciando de hace tiempo que la falta de coordinación, la falta de consultar con los expertos de parques y jardines... ...y también de organizaciones y colectivos ecologistas a la hora de acometer una obra... ...como por ejemplo ocurrió aquí en la Encarnación y que el mantenimiento diario no sea adecuado... ...pueda provocar que situaciones como esta ocurran en Sevilla con demasiada frecuencia. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente... ...ha iniciado este lunes las obras para mejorar el pavimento en la calle Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur. Según el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, la superficie será repavimentada con una nueva capa de asfalto... ...que sustituya a la actual, que está muy desgastada y deteriorada. Entre los desperfectos más evidentes se encuentran fisuras, cuartamientos y roderas... ...producidas tanto por la acción del tráfico rodado como por los efectos de la climatología. Las obras durarán ocho días y se realizarán cortes parciales de tráfico. Desde hoy a las siete de la madrugada y hasta mañana a las nueve de la tarde se cortará el tráfico en la calle... ...en el sentido de la circulación hasta la carretera Sueminencia. El miércoles no se podrá circular en ninguno de los dos sentidos entre las siete de la madrugada y las nueve de la tarde. A partir de este momento solo permanecerá cortada la circulación en el tramo comprendido... ...entre la glorita Padre José Sebastián Bandarán y la glorita Juan Bermudo de la Rosa... ...en el sentido direccional hacia esa última. Finalmente entre el jueves 21 y el martes 26 de septiembre se cortará el tráfico en toda la calle... ...en el sentido que va desde la carretera Sueminencia hacia la glorieta Juan Bermudo de la Rosa. El Ayuntamiento de Sevilla inicia las obras para mejorar el pavimento de la calle Victoria Domínguez Cerrato... ...en el Polígono Sur. Una actuación con una inversión de 280.000 euros para que una nueva capa de asfalto... ...sustituya la anterior en muy mal estado y muy deteriorada. Obras que han empezado hoy lunes día 18 y que durarán ocho días. Se indicarán en todo momento los desvíos alternativos. Sin duda unas obras fundamentales para Sevilla y... ...seguimos hablándoles de obra porque la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda... ...ha iniciado la instalación de pantallas acústicas que reduzcan los niveles de ruido... ...del tráfico en cuatro carreteras de la provincia de Sevilla. Los trabajos con un presupuesto de 1,9 millones de euros cofinanciado... ...con los fondos europeos FEDER han empezado hace unos días con las cimentaciones... ...en la autovía de Coria del Río. Continuarán en esa misma carretera a la altura de la barriada Camarón de San Juan de Aznalfarache... ...y en la vía que conecta la capital con la Vega a la entrada de la Algaba. La Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz... ...ha indicado que estas obras forman parte de la primera fase del Plan de Acción... ...Contra la Contaminación Acústica con el que se pretende mitigar... ...bien con pantallas o bien con asfalto fonoabsorbente... ...el ruido que genera el tráfico de una autovía que esté a pocos metros de sus viviendas. Y Sevilla es la provincia andaluza que más potencia renovable ha puesto en marcha... ...durante el primer semestre de 2023 con un total de 370 megavatios... ...que han supuesto una inversión cercana a los 385 millones de euros... ...y de 1.100 empleos en su construcción. Con esta nueva capacidad se podría abastecer a 170.000 hogares... ...y evitar la emisión a la atmósfera de más de 220.000 toneladas de CO2 anuales. Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Industria, Energía y Minas... ...de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, durante su intervención... ...en el acto de primera piedra del proyecto Cluster Guillena. Paradela ha subrayado que proyectos como este se encuentran alineados... ...con la política energética que impulsa la Junta de Andalucía... ...en su apuesta por las energías renovables... ...no sólo para contribuir a la descarbonización de la economía... ...sino también para abaratar los costes de la electricidad... ...y generar combustibles de desarrollo económico. La provincia de Sevilla es de hecho la que más potencia renovable... ...ha instalado en el primer semestre de 2023... ...con 370 megavatios... ...que han supuesto una inversión cercana a los 400 millones de euros... ...y la creación de más de 1.100 empleos. Se trata de una capacidad importante... ...equivalente al consumo de 170.000 hogares... ...y por tanto con una contribución muy importante... ...a la reducción también de emisiones de CO2. Sevilla está adquiriendo un protagonismo importante... ...en nuestra estrategia de utilizar las energías renovables... ...como fuente transformadora de la economía andaluza... ...y también como punta de lanza de la contribución... ...a la lucha contra el cambio climático. En materia de educación, más de 13.000 estudiantes... ...dan comienzo al curso académico de la Universidad Pablo de Olavide. Del total, más de 10.200 cursarán estudios de grado y doble grado... ...una cifra que incluye 2.100 alumnos de nuevo ingreso. Además, se suman a la UPO unos 2.500 estudiantes de posgrado... ...más de 700 procedentes de programas de movilidad... ...y en el primer semestre 235 del Centro Universitario Internacional. En este curso, la UPO imparte 40 titulaciones distribuidas en 23 grados... ...y 17 dobles grados, 5 de ellos internacionales... ...44 másteres universitarios y 9 programas de doctorado. Además, cuenta con una amplia formación bilingüe... ...gracias a la impartición de 279 asignaturas en otro idioma de 28 titulaciones. Como novedad, la Universidad inaugura este curso... ...el programa Olavide Alumni, con la finalidad de crear una red de estudiantes... ...esgresados y egresados, con la que fomentar la interrelación... ...y el encuentro personal y profesional, así como promover vínculos... ...e impulsar actividades y proyectos. En materia turística, las reservas de alojamientos rurales... ...de la provincia de Sevilla ya rondan el 25% para el puente del 12 de octubre. Unos datos que van en aumento cada día, por lo que queda poco de menos de un mes... ...para la celebración de esta jornada festiva... ...y podría rozarse el 50% según los datos facilitados... ...por el portal especializado Escapada Rural. Asimismo, tanto los días de Navidad como Nochevieja... ...la ocupación está ya al 25% y al 35% respectivamente. Este dato también está en consonancia con la ocupación nacional... ...y puede incrementarse entre un 75% y un 80%. En este sentido, la ocupación media de los alojamientos rurales... ...en la provincia de Sevilla para este último trimestre... ...se sitúa en el 20% en estos momentos... ...aunque, como decimos, irá subiendo conforme avance este periodo. En clave sanitaria, la consejera de Salud... ...debe iniciar la campaña de vacunación conjunta de gripe y COVID-19... ...en torno al próximo 16 de octubre. Aunque asegura, la de Catalina García, la fecha exacta... ...está pendiente de concretar a la espera de la llegada de las vacunas... ...de recuerdo para el coronavirus. Así lo ha indicado este lunes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García... ...que ha recordado que la vacunación de la gripe irá acompañada... ...de la dosis de recuerdo de la COVID para personas mayores... ...personas vulnerables y también para profesionales sanitarios. García ha asegurado que son vacunas adaptadas a la nueva variante. La campaña de inmunización que sí cuenta ya con fecha de inicio en Andalucía... ...es la del virus respiratorio cinfitial... ...principal causa de infecciones de vías respiratorias... ...como bronquiolitis o neumonía. Según ha recordado, la titular de Salud será el 25 de septiembre. La consejera ha destacado que es un paso adelante... ...una inmunización importantísima, con más de 63.000 dosis... ...y 13,8 millones de inversión. Y en sucesos, tragedia en la romería de Santa María del Alcor... ...en el municipio sevillano del Viso. Un hombre ha fallecido este domingo al desbocarse un buey... ...y ser arrollado por una carreta tirada por bueyes... ...en la zona del Pilar de Moscoso, en el municipio Visueño. La hermandad ha decidido suspender la romería... ...y el ayuntamiento ya ha decretado varios días de luto. La policía investiga las causas del atropello mortal... ...si bien el accidente se habría originado, como decimos... ...al desbocarse uno de los animales. El arzobispo de Sevilla ha querido mostrar sus condolencias... ...así como otros políticos de la provincia... ...y ha transmitido el pésame a la familia del fallecido... ...la hermandad de Santa María del Alcor... ...a la parroquia y al municipio. El alcalde, como decimos, del Viso del Alcor, Gabriel Santos Bonilla... ...ha decretado en total tres días de luto por el trágico accidente. De este modo, la localidad de Los Alcores estará de luto... ...hasta el próximo 21 de septiembre. Durante estos días, las banderas oficiales ondearán a media asta. Y el alcalde ha querido, además, mostrar a los familiares... ...la condolencia y la solidaridad del ayuntamiento... ...y de todos los vecinos del Viso del Alcor. En Sevilla Capital, la Policía Local mantiene activo... ...durante los fines de semana los dispositivos dinámicos... ...de controles de alcoholemia... ...que están distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Durante este fin de semana se han realizado 167 pruebas de alcoholemia... ...de las cuales seis fueron positivas en el ámbito administrativo. Abrimos página de Cultura. El Salón de Carteles de la Maestranza ha acogido hace escasos minutos... ...la presentación del Festival Taurino Benéfico... ...que cada año organiza la empresa Pajés de manera solidaria. En esta ocasión, lo recaudado irá destinado a la obra social... ...del Rocío de Triana y a la Fundación Alalá. Nuestra compañera María de Perea tiene todos los detalles. Adelante, compañera. Aquí en la Plaza de Toros de la Maestranza... ...ha tenido lugar la presentación del Festival Taurino... ...a beneficio de la Hermandad del Rocío de Triana... ...y la Fundación Alalá. El festival que tendrá lugar el próximo 15 de octubre... ...contará con toreros de renombre... ...y también con un nuevo cartel... ...presentado por la artista Adriana Torres. Por supuesto, no voy a repetir a todos, pero a los toreros, ganaderos... ...a todos los que han cedido su tiempo, sus toros de una forma gratuita... ...porque es verdad que todo el mundo ha cedido su toro... ...que los toreros, desde Morante hasta el último, Talavante, José Mari... ...que siempre colabora con la Fundación... ...han dado facilidades para ellos, querían venir al festival. A dos amigos que tengo, que han sido grandes toreros... ...Miguel Valls Lítric, además es patrono de la Fundación Alalá. Antonio Bernal Casar Midyana, también conocido como Antuán Cas... ...será el encargado de realizar el cartel de las fiestas... ...de la primavera de Sevilla 2024. El alcalde hispalense, José Luis Sanz, lo ha anunciado en sus redes sociales... ...donde se ha mostrado convencido de que será una obra... ...a la altura de la ciudad, que dará luz y color... ...a los días más hermosos del calendario sevillano. El artista, residente de la capital andaluza... ...desde los tres años de edad y licenciado en Bellas Artes... ...por la Universidad de Sevilla, ha agradecido al Ayuntamiento... ...haber confiado en él. Casar Midyana está especializado en conservación y restauración... ...y en pintura, así como en historia del arte... ...con diferentes cursos y másteres. Su trabajo como creador está centrado en la pintura... ...y el arte contemporáneo, en lo que se refiere... ...a arte sacro, es autor del cartel de la Semana Santa... ...de Cádiz de 2022 y de Huelva de 2021... ...y también ha pintado la portada de la revista estrella... ...de la hermandad trianera. Más en materia cultural, la vigésimo cuarta edición... ...de las noches en los jardines del Alcazar... ...se cierra con un total de 30.728 espectadores... ...lo que supone un aumento del 3,36% respecto a la edición de 2022... ...el índice de ocupación de los conciertos... ...ha sido de un 94% del aforo ofertado. Además, la audiencia media por día de concierto... ...ha ascendido a las 415 personas... ...sobre un aforo de 441 localidades diarias. Entre otros datos, destaca que casi un 68% de toda la programación... ...ha alcanzado el No Hay Billetes en sus respectivos espectáculos. La edición, que se inició el pasado 22 de junio... ...ha contado con un total de 75 conciertos de diferentes géneros... ...desde el flamenco hasta la música clásica... ...pasando por la música antigua o músicas del mundo. Esta actividad se consagra como una valiosa estrategia... ...de difusión patrimonial... ...logrando, mediante una programación cultural accesible a la ciudadanía... ...que Sevilla haga suyos los jardines del Real Alcázar. Primer triunfo del Sevilla en casa... ...algo que se le estaba resistiendo... ...porque ya acumulaba cuatro partidos sin conocer la victoria... ...en un campo que siempre ha sido sinónimo de Fortín... ...y que estaba haciendo aguas. Tres puntos que valen para que el Sevilla salga de los puestos de descenso. Pese a la victoria, no estaba contento Mendilibar con el trabajo de los suyos. Al Sevilla le faltan muchas cosas todavía... ...y una de ellas, según Mendilibar, es hacer ver a algunos jugadores... ...que hay que correr durante todo el partido. A eso hacía referencia el entrenador vasco... ...tras un partido que catalogó de loco. Sí, ha sido un partido de locos, la verdad. Porque a algunos se nos va, se nos va la cabeza que tenemos que correr, que tenemos que apretar. Si cambiamos de estilo, cambiamos de entrenador. Hoy parece que lo más válido eran los tres puntos y bueno, así ha sido, pero con bastante suerte. Duro Barapalo, el que se ha llevado el Real Betis este fin de semana en Barcelona. Los de Peregrini cayeron por un contundente 5-0 en la mayor goleada que ha recibido el Betis con Peregrini. A Peregrini no se le notaba especialmente cabreado tras el encuentro y la dura derrota. El técnico apelaba que su equipo tuvo ocasiones, pero que no acertó a meterlas... ...y ahí estuvo la clave para recibir la multada goleada. Lógicamente también hablaba del dolor que supone perder por este resultado. Perder 5-0, por supuesto, que es una derrota que duele mucho en la parte física, en la parte moral. Tuvimos cuatro manos a mano el primer tiempo, no los convertimos. Barcelona tuvo dos ocasiones, las hizo las dos y nos convirtieron en tres goles más por intentar arriesgar para buscar el empate. Pero creo que el primer tiempo pudimos haber cambiado el destino del partido. Si las ocasiones que creamos tan fáciles, además, mano a mano con el portero, las hubiéramos convertido. Pero hay que hacerlas y no las hicimos. El Real Betis cerrará en los próximos días la venta de su sección de baloncesto al grupo mexicano Schoi. El cambio llegará después de que la entidad verde y blanca anunciase un recorte de 2,6 millones de euros en sus secciones polideportivas. Tras barrios años donde el proyecto nunca llegó a explotar y tras varios descensos de categorías, el grupo mexicano vería en el club de baloncesto verde y blanco una oportunidad de negocio, aumentando su presupuesto hasta en 800.000 euros. El club de baloncesto, a pesar del traspaso, mantendrá el nombre de Betis en todas sus categorías. El Betis comenzará la liga el 6 de octubre, inaugurando el campeonato en casa contra el Eima Coruña. Conocemos ahora la previsión del tiempo para el resto del día. Los últimos días de verano llegan con cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna, intervalos de nubes bajas matinales y brumas, nubosidad que será más intensa a primera hora de la tarde en el Bajo Guadalquivir y en la capital. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. El mercurio oscilará entre los 28 grados en Éfija, los 27 en Lebrija y Morón y los 26 en Sevilla capital. La temperatura más baja se registrará en Éfija con 14 grados y 16 en Lebrija y Sevilla. Los vientos soplarán variables flojos.